Como en años anteriores, esta nueva temporada estará vertebrada por una serie de líneas temáticas que nos sirven de estímulo para abordar nuevos repertorios y ofrecer también obras de la tradición desde nuevas perspectivas. Las líneas temáticas son también para nosotros una forma de compartir nuestro trabajo y nuestras inquietudes, creando espacios de serena reflexión sobre la realidad que nos rodea. La primera de estas líneas, Guerra y Libertad, surge a propósito del 80 aniversario de la Batalla de Berlín que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, la guerra sigue siendo una realidad en nuestros días. Esta línea temática conecta no solo con la música compuesta en los años 30 y 40, sino con muchas otras. Por ejemplo, obras como Fidelio de Beethoven se convirtieron ya en su tiempo en un emblema de paz y libertad tras décadas de guerra. Esta línea temática tendrá otro de sus momentos destacados en el Sinfónico XIII, en el que hemos reunido dos testimonios musicales de las atrocidades de la guerra. La octava sinfonía de Shostakovich y un superviviente de Varsovia de Arnold Schoenberg, compuestas una en la Unión Soviética y otra en los Estados Unidos, pero coincidentes en su denuncia del horror. Completarán este recorrido otras obras vinculadas con este tema, como Iván el Terrible o la guatura Guerra y Paz de Prokofiev, alegatos pacifistas como Matías, el pintor de Hindemith, obras compuestas desde el exilio provocado respectivamente por la Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, como el Concierto para Orquesta de Bela Bartók o el Concierto de Violín de Roberto Gerard. Incluimos también en esta línea temática, en conexión con las sinfonías marianas ofrecidas en temporadas anteriores, la más terrible de ellas, la Sexta Sinfonía, en la que tantos han visto una profecía de los horrores que habrían de venir después. La segunda línea temática, Romanticismo Indómito, incluye un nutrido conjunto de obras que desafiaron en su tiempo las convenciones del estilo y de la forma, experimentando con formatos híbridos entre la música instrumental y la música dramática y, dando pie eventualmente, al nacimiento de innovadores géneros musicales como el poema sinfónico, la sinfonía programática o el drama musical. Las escenas del Fausto de Goethe de Robert Schumann, que cerrarán a lo grande la temporada, son una excelente muestra de esta línea temática, que contará también con otras innovadoras obras humanianas como el concierto para violín o el concierto para violoncello. Otros programas clave de esta línea temática serán el Sinfónico III, que ofrecerá la Sinfonía Fantástica de Perliós, al lado de la Primera Noche de Valpurgis de Mendelssohn, o el Sinfónico XI, en el que la orquesta invitada de esta temporada, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, ofrecerá Harold en Italia, Harold en Italia, de Berliós, al lado de la Sinfonía Manfred de Tchaikovsky, por no hablar del Sinfónico VIII, en el que Joseph Pons ofrecerá el Anillo sin palabras de Lorin Masel, una magnífica síntesis orquestal del Anillo del Nibelungo Wagneriano. Completan esta propuesta el Tasso de Liszt, así como el Rinaldo de Brahms, que será protagonizado por uno de los más grandes tenores de nuestros días, Piotr Bechawa. La tercera línea temática, a la que hemos titulado Expandiendo horizontes, lleva un paso más allá nuestro compromiso habitual con la creación contemporánea. Reúne un significativo número de obras de estreno absoluto, o de muy reciente creación, que ilustran el renacido interés de autoras y autores actuales por facetas hasta hace poco olvidadas o marginadas, como el folclore o el drama. Nos visitará de nuevo Jörg Wittmann, en su triple faceta de compositor, director de orquesta y clarinetista, para ofrecernos su danza macabra, y tendremos por primera vez a Matías Pincha, que presentará su obra Neharot, una pieza escrita en memoria de las víctimas del COVID. Escucharemos también los cantes antiguos del flamenco de Mauricio Sotelo, con Tabiat Simamán a la viola, y la obra orquestal de inspiración maya Tenec, de la mexicana Gabriela Ortiz, a las que se sumarán las constelaciones que más brillan de Raquel García Tomás, y los estrenos absolutos de Manuel Martínez Burgos, Israel López Estelche y Pilar Jurado. La obra de Pilar Jurado, basada en la antígona de María Zambrano, conforma junto con las de Brett Dean y James Macmillan, tres grandes frescos dramáticos que contarán, en el caso de Jurado y Macmillan, con la participación del coro nacional. Los autores y autoras españoles recién citados se enmarcan junto con Roberto Gerard y otros incluidos en el Focus Festival, en una nutrida muestra de la música española, que incluye obras de Tomás Bretón, Miquel Marqués, María Rodrigo, Óscar Esplá y Conrado del Campo, entre otros. Entre las grandes obras destacadas de la temporada se incluyen Sinfonías de Brahms, Rachmaninoff, Shimonovsky, Mahler, Bruckner, Beethoven y Dvorak, además de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, Una vida de Héroe de Strauss, Petrushka de Stravinsky y, en fechas cercanas a la Navidad, El Mesías de Händel. Contaremos con una impresionante relación de directores y solistas. Entre los primeros, además de Josep Pons y Juan Jomena, contaremos con nombres como Jaime Martín, Andrés Orozco Estrada, Alondra de la Parra y Anja Vilmaier. Entre los solistas, nombres consagrados como Emmanuel Pau, Augustin Hadelich, Steven Issalis, al lado de jóvenes valores como el violista Daniel Lozakovich o la pianista Alexandra Dovgan, encargada de la rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff, obra que conforma junto con el concierto para piano número 2 y las danzas sinfónicas, una especie de miniciclo dedicado a este compositor. Destacaré también la participación de solistas de nuestra orquesta en la interpretación del concierto para siete instrumentos y orquesta de Frank Martín, que tendrá lugar casi al final de la temporada, dirigidos por Jordi Francés. Además de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, tendremos el placer de recibir también, como invitada a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, colaboraciones que se suman a la participación del coro de la Comunidad de Madrid. La actividad sinfónico-coral se extiende a los ciclos de escumbre y Enfamilla, el Festival Focus y la actividad socioeducativa junto a otras series y conciertos extraordinarios que completan una programación en la que hemos puesto un gran interés en la presencia de orquesta y coro fuera de Madrid. Les invitamos a que se unan a nosotros y sientan suyo nuestro trabajo. Muchas gracias.